Inicia el mercado de fichajes en la Casa Blanca Eric Lemus llega procedente deportivo a Chapa con 22 años siendo delantero Eric ha sido tomado en cuenta para llegar a Comunicaciones y ha hecho un sueño realidad. Recordemos que realizó un excelente torneo con los cebolleros y por ello Comunicaciones lo ha incorporado a sus filas. Déjenos hacer en los comentarios que les parece esta incorporación y a ellos se le unen cuatro jugadores ya renovados de la Casa Blanca Uno de los renovados es José Carlos Pinto que es defensa central, ha tenido excelentes torneos con Comunicaciones, es un jugadorazo recordemos que también es el capitán de la selección nacional y ha tenido también partidos espectaculares y es uno de los mejores defensas centrales que hoy en día tiene Guatemala El otro que se une a los renovados es Jesús López quien desde que llegó a la Casa Blanca ha tenido un excelente nivel su rendimiento ha sido mejor y es por ello que Comunicaciones no ha dudado en renovarle y también Comunicaciones no ha dudado en renovarle al extranjero de nacionalidad colombiana José Corena quien ha tenido un espectacular paso en la Casa Blanca donde ha sido de diferentes posiciones y en todas se ha adaptado señores es por ello que Comunicaciones le ha renovado y para finalizar con los jugadores renovados Freddy Pérez, el arquero titular de Comunicaciones y arquero de selección nacional para ustedes, dejen sus opiniones que les parece estas renovaciones y la contratación del EMUS que para mi la contratación del EMUS es muy acertada esperemos que así sea durante el torneo y las renovaciones hasta el momento están también aceptables dejen sus comentarios, síganos en nuestras redes sociales somos Deportes en Medio